Quiero conocer a todas mis madres, reconstruir mi linaje y mi conciencia a partir de los versos, las renuncias, las huellas de todas las mujeres que he sido al mismo tiempo. Quiero una larga estirpe de mujeres valientes que han escrito poemas después de hacer la cena y han vivido el exilio dentro del dormitorio. Quiero reconocerlas libres, brillantes y caóticas, retratando monarcas, sublevando las formas, componiendo sonetos en una Europa en llamas. Quiero sobrellevar la carga de la historia, convertirme en relevo, nombrarla sin esfuerzo, pronunciar con propiedad el término familia. Justicia Poética de Rosa Verde Hoy, 8 de marzo, recordamos a todas, las abrazamos, las reivindicamos, por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y completamente libres. Escojo Poética de Rosa Verde Hoy, 222 00145, Unitedb Celtics de Roma